Rápidamente tenemos ya a Alejandra Padilla, tenemos a Alejandra Padilla ya con nosotros, ya está conectada. Perdón, Ale Padilla, te hicimos esperar mucho. Es que este señor se pone muy bravo, Ale Padilla. Es lo que estoy viendo, pero no se preocupen. ¿Cómo están, Alejandra? Bien, muy buenas tardes. Bienvenida, Alejandra. Gracias, buenas tardes. Bueno, quiero presentar a Alejandra Padilla. Ella es la directora de Serendipia, que es un sitio que hace periodismo de datos. Es un sitio independiente que hace periodismo de datos. Alejandra Padilla se ha dedicado durante muchos años a analizar datos. Ya lleva muchos años, aunque es muy jovencita. Empezó en la unidad de datos de Sin Embargo. Y luego ella, por decisión personal, empezó una iniciativa independiente que se llama Serendipia. Y Serendipia está en las redes, también está Alejandra en YouTube. Ella, a su vez, tiene un reconocimiento de YouTube muy reciente, un reconocimiento muy reciente que le acaba de hacer YouTube. Y es parte de una beca amplia. A nosotros nos da mucho gusto que esté, primero, acogida por YouTube. Y, segundo, que tenga Serendipia, porque Serendipia le ha permitido a Alejandra seguir haciendo temas de transparencia, temas de análisis de datos, etcétera. Y el día de hoy va a estar con nosotros como primer día en un ejercicio de Serendipia que vamos a llevar todos los jueves. Todos los jueves. Ella nos va a ofrecer información todos los jueves. Y el día de hoy vamos a, después de esta presentación, Ale Padilla, vamos a fingir como que es un día normal de presentación de tus datos. Ale Padilla, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bienvenida a los periodistas. Pues, muchas gracias. Primero, muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en Sin Embargo. Muchísimas gracias por el espacio. Y hoy les quiero contar sobre las personas vacunadas que se han contagiado de COVID-19 en México. Que creo que es un tema que nos da curiosidad a muchas personas, saber cuántas personas ya vacunadas se contagiaron. Y si les parece bien, pues entramos con la cápsula que les preparamos y después comentamos un poco más. Ya está. En México han sido registrados 3.8 millones de casos de COVID-19. ¿Pero cuántas personas vacunadas se han contagiado de la enfermedad? ¿Cuántas han sido hospitalizadas y cuántas han muerto? El primer caso de COVID-19 en una persona vacunada en México fue detectado el 3 de enero de 2021. Así lo revelan los datos de la Secretaría de Salud obtenidos por Serendipia en respuesta a una solicitud de información. Desde entonces y hasta el 19 de septiembre de este año, fueron registrados 1.9 millones de casos de COVID-19. De estos, 1.6 millones fueron personas no vacunadas, 300.000 personas vacunadas y 10.000 correspondieron a personas sin información de vacunación. Del total de las muertes por COVID-19 en este periodo, 94.000 fueron de personas que no estaban vacunadas. Es decir, 9 de cada 10 personas que murieron por COVID-19 en este lapso no tenían la vacuna. Por otro lado, 9.143 muertes fueron de personas vacunadas, esto es 0.46% de los casos de COVID-19 en este periodo. Comparadas con las 300.000 personas vacunadas que resultaron positivas a COVID-19, estas 9.000 muertes representan el 3.03%. Además, 8 de cada 10 personas vacunadas y positivas a COVID-19 fueron hospitalizadas por la enfermedad en este lapso. Por último, los datos también muestran que las enfermedades crónicas aumentan la probabilidad de muerte por COVID-19 en personas vacunadas. 80% de las personas vacunadas que murieron por la enfermedad en este periodo vivía con una o más enfermedades crónicas. Mientras que en el total de casos de COVID-19 en el país, las personas que murieron por la enfermedad y vivían con comorbilidades son del 67.41%. Información relevante, Alejandra Padilla, hoy en tu primera colaboración aquí en los periodistas de cifras que sacuden. Sacuden. Buena noticia, ¿no? Me parece que es una proporción muy pequeña la de personas vacunadas que han muerto por la enfermedad y pues esto nos comprueba algo que muchas personas ya intuíamos, pero que tal vez no teníamos estos datos duros para comprobarlo, que es que efectivamente las vacunas sí protegen contra esta enfermedad, ¿no? Si bien no nos dan inmunidad total, pues sí vemos que las hospitalizaciones y las muertes disminuyen bastante una vez que tenemos las vacunas. Los datos lo que nos dicen es que la vacuna no es un boleto de impunidad ante el SARS-CoV-2, o sea, pero de que ayudan y alivian, alivian. Sí, de que ayudan, ayudan. Y algo que sí me gustaría recalcar es que esta información, como dijimos aquí en la cápsula, no es pública, ¿no? Es información que la Secretaría de Salud de México sí tiene porque nos la entregó, pero que no publica de manera regular como sí lo hace con los casos de COVID-19, esta base que tenemos todos los días y que podemos utilizar. Entonces, esa es una de las lecciones que nos deja esta investigación, que de hecho es la segunda vez que trabajamos con estos datos y esta vez nos dieron una base muchísimo más completa. La vez pasada, por ejemplo, no teníamos comorbilidades, no teníamos fecha de muerte de las personas vacunadas. Y ahora que sí tenemos estas variables, por ejemplo, podemos ver que los casos en personas vacunadas empezaron a aumentar en julio, por ejemplo, de este año, y llegaron a su punto máximo en agosto, lo cual también nos parece bastante relevante, porque ya en agosto se estaba reportando más o menos 60% de la población mayor de 18 años en México, con al menos una dosis de la vacuna. Entonces, tenemos muchísimo más detalle esta vez. Excelente. Ale Padilla, pues muchísimas gracias. Bienvenida a los periodistas y nos vemos el próximo jueves. Al contrario, gracias a ustedes y sí, hasta el próximo jueves.